Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como... Argentina no tenía... no podía no reaccionar a esto, chicos. Sí, otra vez. ¿Y qué? ¿Cuál la guía? No, no, pero escuchemos a Abel Pintos, o sea, por favor, y a capela, no, 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 es increíble, escuchen, por favor, lo traigo para aquellas personas que están en otros países y no lo pudieron ver, o no saben. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. ¡Oh, Dios! Abel Pintos es maravilloso. Y encima en esta despedida de Ángel Di María, uno de los jugadores, pero mirá, impresionantes, de la selección argentina. Y te daba muchísimas ganas de llorar, porque entre la voz de Abel Pintos y verlo a él y recordar tantos partidos en los cuales estuvo, es como, loco, no me hagas esto, porque me rompe el corazón. Y el tema también encima, la letra. La carita ahí de video, no, 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 es impresionante, chicos, no, 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 no voy a llorar esta vez, esta vez no voy a llorar. La despedida es una roca sobre el mar, nena, 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 no voy a llorar. Por supuesto, en el monumento de River, en la mejor cancha, papá. No me olvides, yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad, nena, no me olvides, que el tiempo va a llorar. Me lastima una vez más, abrazando un rato. Qué impresionante, abrazando un rato. Chicos, lo que fue este homenaje a Fideo fue, uff, fue algo tan único, tan espectacular, no tengo palabras, literal. Hubieron muchos, muchos regalos que le hicieron a Fideo, Ángel Di María. Estuvo realmente increíble, les voy a dejar el link, como siempre, donde lo pueden ver completamente. No, fue espectacular. Sinceramente, nuestra selección tiene unos jugadores increíbles, unas personas maravillosas. Nada, yo como argentina, obviamente que siempre voy a estar del lado de mi país. Por más que pasen millones de cosas, pero no hay nada más lindo que la selección. Que poder disfrutar, de poder haber disfrutado de cada partido con Ángel Di María. Y pienso también que el momento, a cada uno le va a llegar el momento. Pienso en el momento que le toque a Messi, guau, ahí va a ser doloroso. Espero que sea en una eternidad, porque literal, no. No, no, no. Chicos, no tengo más nada que decir. Fue un momento tan especial, único y muy hermoso. Así que, nada, nosotros nos vemos en un próximo video. Quería compartirles esto de Abel Pinto. Esa voz tan espectacular que tiene, tan maravillosa. Esa voz tan única, a mi parecer, ¿no? En Argentina, porque cante lo que cante, ya sea a capela o con los instrumentos. Es una voz espectacular. Nosotros nos vemos en un próximo video, pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.